Como debe de ser RCC Media a nivel local e internacional, un súper contenido, mucho de qué hablar. El saludo para Nelfa Núñez, José Matos y toda la audiencia internacional de RCC Media. La aplicación de Brea Frank, esta es la UCA, Universidad de la Calle. Miren, muchos temas, hay que hablar de Anuel y Arcángel, hay que hablar de María Cela Álvarez, que tiene una situación, nuestra exclusiva presentadora, respetada y querida. Se está hablando de unos 100 millones después que abrieron la discoteca. Entre otros tópicos, también hay que hablar de Jailín, que por cierto, fue el fin de semana, fue el jueves, y como que entre viernes, sábado y demás, han pasado un par de situaciones, José, y no hemos tenido muchos datos. Sí, han pasado muchas informaciones, sin embargo, yo creo que sí que debemos tratar el tema de Jailín, porque es un tema que desde este programa se conversó y sería bueno que nosotros hiciéramos un update de lo que está pasando en relación a Jailín. También, y este es un tema, verdad, que lo asumo yo, y discúlpeme, Brea, pero también yo creo que hay que hablar de Rochi y del Alfa, y de cómo yo creo que estos líderes de la música urbana dominicana deberían estar actuando en este momento y no lo están haciendo. O sea, que bienvenidos a la Universidad de la Calle, por la bacana 105.7, la paraurbana como debe ser. Feliz lunes, Nelfa. Gracias, ok. No, no sé, ¿qué pasó? Bueno, no, pero está bien. Te felicité por el lunes. Ah, es verdad, por el lunes, está bien. Preséntame, Brea. Ahí está. No, ustedes, wow. De hecho, voy a grabar una presentación tuya, cada una diferente, con un día para que se sienta eso, porque José la presentó y ella no aceptó. Y la presenté con cariño, con respeto. No, 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 no. Es con ustedes la más buscada. El 2023 tiene su sello, Nelfa Núñez. Nadie te observa más que aquellas personas las cuales le molesta tu éxito. Así que, ¿sabes qué? Dale un excelente espectáculo. Muchas gracias. Ah, pero ¿qué faltó? ¿Te faltó bailar? No, no, no. ¿Qué? Mi madre, mi padre. Mire, hablando del caso, luego de esta descarga de frase de Nelfa Núñez, el tema de Yaeli me preocupa. Está feo. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Yo que viví en Estados Unidos cerca de cuatro años, cualquier cosita pone en peligro tu estadía allí si no eres ciudadano. Y si eres residente, te la pueden quitar por algunas cosas. Pero como yo no sé nada de eso, quise abrevar en la fuente con uno de los abogados de mejor reputación en el área triestatal y todo Estados Unidos. Bárbaro. Está en la línea mi amigo Cris Cabanillas. Cris, bienvenido a la Universidad de la Calle, Cris. Saludos, gracias para invitarme. Claro que sí. Cris, Yaeli es una artista dominicana que tiene una acusación por parte de su actual pareja llamada Tekachi 6ix9ine, Daniela Hernández. ¿Qué implicaciones tiene para una persona con visa de trabajo o visa de paseo tener una situación de este tipo? No, mucho peligro. Porque cuando hacen la entrevista para entrar, ellos pueden parar, cualquier persona, si quieren, si tienen cualquier razón. Y obvio, algo tan público así, muchas veces la gente lo van a conocer. Y ella es conocida. Entonces, sí, hay gran chance que no le van a dejar entrar a ella cuando vuelve a tratar. Eso es un tema. Ella tiene cita el 16 de febrero. De enero. De enero. Ella no puede salir en ese proceso, lógicamente. A mí, puede ser. Entonces, ella tiene cita en corte. Sí. ¿Dices ahí? Sí. Ok, sí, no. Ella va a tener que atender a eso. Y la inmigración en los Estados Unidos van a querer ver qué pasa con esos cargos. Si un caso se avanza y ella por agresión ahí va a tener problema. Eso es un tema. Una pregunta, hermano. José Matos, de este lado. José Matos, tiene una deportación. No, 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 no. Estoy muy legal, gracias a Dios. Perdón, perdón, Cris. La información que se manejó de primera orden era que había sido un acto de violencia cruzada. Es decir, que ellos tuvieron un episodio donde ambos se violentaron. Sin embargo, nosotros vimos que, finalmente, quien fue presa fue Jailín. Porque él puso la... Exacto, sí. Pero, por ejemplo, si se habla de violencia cruzada, aunque él llame a la policía, evidentemente, si ambos tienen golpes, pues ambos deberían ir detenidos. No es este el caso. A mí, mira, depende. Sí, él tiene la prueba. Yo no sé qué ella tiene. Y no fue un solo vez. Parece que había varias, you know. Varias situaciones. Tipos de videos y todo eso, sí. Entonces, todo depende qué van a hacer. A mí, para ser arrestado, no le va a afectar a ella en los Estados Unidos. Pero si tiene, si le encuentran culpable de algo, gran posibilidad que no le van a dejar entrar. Ay, Dios mío. Cris, yo creo que lo importante que es aclarar también cuál es el estatus definitivo migratorio de Jailín. Porque sabemos que ella entró por primera vez a Estados Unidos o cuando fue que ella se divorció de Anuel. Pero en un momento determinado, ella solicitó una visa humanitaria para poder presentarse en el United Palace. Y luego, entonces, me parece que sí se le entrega la visa. Actualmente, ¿cuál es el estatus de ella? Y este proceso, ¿en qué y cómo le va a afectar en lo adelante? Tiene una O, tiene una O. No. Sí, normalmente ese tipo de visa lo tiene que pedir cada vez que quieres ir. No es, you know, hay algunos que te pueden dar más veces, pero normalmente ese tipo, ella lo pidió para una, esa sola vez. Entonces, se tiene que aplicar de nuevo. Sí. Y en any way, si le dieron para multiveces, entonces, en todas maneras, hay una entrevista cuando se va a tratar otra vez a entrar y cada vez hay un peligro de que no se puede. Cada vez que entras, vas a solicitar una visa a los estados. Cada vez que se te vence, tú tienes que solicitarla, ir al consulado a... O sea, es como, por ejemplo, la de periodista. Así mismo. No se renueva, sino que una vez se te vence, tú tienes que volver a hacer el proceso desde cero. Totalmente. Ahora bien, estamos viendo... Pero también, Brea, a tenerlo, recuerde, hay que ir a ver un oficial. Ese oficial te puede meter en ese cuartito y te puede parar. No importa si lo tienes. Ellos te pueden parar en toda manera y decir, ya, ¿sabe qué? Ya no, ya no te vamos a dejar con este visa. O sea, aún esté vigente, supongamos, ella viene, normal, cuando vuelve a Estados Unidos la pueden meter al cuartito. Y si es, es una prerrogativa del oficial decirle, mire, usted no puede venir aquí. Cien por ciento, y eso pasa. Ay, Dios mío. Una pregunta. ¿Qué tan creíble, y ojo, no lo estoy, no estoy defendiendo en ninguna parte, pero qué tan creíble puede ser el testimonio de un perfil como el de Tekashi, que ya es una persona que ha tenido inconvenientes con la justicia norteamericana, con la justicia también dominicana, qué tan creyente es lo que él pueda decir para defenderse, para él decir no. Quien me dio fue ella. Bueno, I mean, más que todo van a ver los videos. O sea, yo imagino, son esos videos que, que, you know, llegó de detenir a ella, ¿no? No fue solamente el testigo de él. Obvio, le van a investigar más. Yo no sé qué videos o evidencia pruebas que ella tiene para defenderse, pero parece que hay un problema ahí. O sea, ella tiene que presentar videos también, también, o pruebas de que él la maltrataba, a ella también es lo que, lo que, lo que plantea. Yo imagino que es la defensa que ella va a tener que presentar y el oficial puede, you know, dejar la cosa caer y cancelar, pero vamos a tener que ver ahí. Y no resulta, disculpe, un poco contraproducente que quien la meta presa, ¿verdad?, para hablar en temas llanos, quien la somete a la justicia es la misma persona que le paga la fianza y que va a ir a la busca. Bueno, a mí, mira, todos los oficiales tienen que, el poder de tomar cualquier información, creen que le ayudan en el caso o la defensa o todo. You know, hay un, parece que hay un conflicto ahí cuando hay, you know, dinero o algo involucrado, pero ellos tienen que hacer la investigación y van a determinar y tomar una decisión a quien le crean. Cris Cabanillas, el abogado en tu bolsillo de los Estados Unidos, está aquí en la Universidad de la Calle, es un abogado de los Estados Unidos. De allá. No es un locotrón que esté inventando, no, no, es un abogado de los Estados Unidos con licencia para trabajar allá en varios estados. Cris, ¿qué significa esto que tenemos en pantalla? ¿Qué es la acusación que tuvimos acceso a la acusación que le hizo Tecachi, el señor Daniel Hernández, a su pareja Jailín? ¿Qué significan estos cargos que podemos ver esta hoja que tenemos aquí? ¿Qué significa? Vamos a verla, Espy, para que la gente, para ver qué dice cada cosa. Ahí dice, no sé si la puedes ver. Déjeme poner mis gafas. Ok, dice aquí. Mejor léelo tú en inglés. Wow, es un serio. ¡Ay! El DH. El DH que es, José. Adelante, Cris. ¿Qué significa, por ejemplo, ese primer cargo? A grave battery with deadly weapon. Sí, eso es que le atacó con algo que le puede dar un peligro a su vida. Entonces, a pegarlo a él, a pegarlo a él con esa madera, ¿verdad? Técnicamente le puede matar, ¿no? Intento de homicidio. Eso sí, había una evidencia de eso. Ahí hay algo. El damage de la propiedad, el segundo, eso es de, yo imagino, cuando le di a su teléfono. Y al carro. Y al carro. Right. ¿Y qué dice ahí? Destructing with justice es cuando ellos dicen de que había mentiras o ella no quiso dar la información. Maybe ella se escondió algo de pruebas que había. Eso es el tercer cargo ahí. Y otro battery es simplemente por pegarlo a él. Pero te digo algo. La única cosa que yo veo aquí que es en favor a ella es que los cargos y el bond que le dieron ahí son muy pocos. Ok. ¿Sabes? $3,000 no es nada. Sí, $3,000 es la fianza. Ahora bien, Chris, ¿qué implica que en algunos casos no tenga fianza y en el segundo sí? Bueno, significa que ellos realmente aquí no creen que ella realmente es un riesgo de ir escondiendo o corriendo de ahí. Ok. Yo imagino de que esto si es la primera cargos contra ella que ellos por lo menos van a poder llegar a un arreglo de que casi nada de no va a ser algo tan serio. Ya que lo veo ahora los cargos no lo ha visto esto todavía. Le veo ahora no creo que ella tiene mucho peligro ahí con ese caso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea que atacar a una persona con un battery with deadly weapon no es grave. Se puede salir bajo fianza de los Estados Unidos. Bueno, no, normalmente es pero mira la realidad es que él lo pegó a mí. I don't know. A mí, puede ser pero yo imagino que ellos lo van a decir a ella mía. No puede decir a él otra vez ok, déjalo quieto y vamos a dejar de que esto no es tan gran cosa porque él no parece que él sufrió tanto. No fui al hospital o no veo consecuencias. No fue a la grava, sí, fue un poco. Él lo pegó pero al final del día, you know. ¿En qué influye en la credibilidad de la persona que pone la querella cuando tiene antecedentes penales? Como es el caso de Tecachi. También puede influir eso. Eso le va a afectar. Yo no creo que un juez se va a ir llorando para él. Eso también es obvio aquí. Imaginemos, Cris, usted como el mejor abogado del área triestatal de los Estados Unidos, ¿cierto? Imaginemos que en el caso hipotético a usted le toque defender a Yaelin. ¿Cuál sería su primera estrategia de defensa? ¿Qué sería lo primero que usted como abogado de Yaelin haría para defenderla? Para mí, yo entro y siento con los oficiales y voy a decir, mira, este señorita está con él, él le está abusando a ella, de esto y esto, mentalidad. Él tiene este record de esta cosa, no puedes creer tanto a él, reduce esto y ella lo va a firmar algo que dice que ya no va a meter con él más y eso es. Ay, Dios mío. Cris, ahí mismo, ahora me acaban de llegar fuentes, ella ya tiene una visa de turista. Tú pudieras, Cris, bajo, y es una llamada a Yaelin, tú pudieras, bajo el estatus de la visa de turista, conseguirle que ella se quede en los Estados Unidos con una mejor, con un tipo de visa U, por ejemplo, una... Bueno, visa U, si ella llega a detener cargos contra él por algo, exacto. si fuera ella, yo no me voy, porque ella parece que va a tener problemas ahí, si ellos le encuentran a ella culpable de algo aquí con una visa de turista, puede ser que no le dejan, que le votan o que si ella se va, no le dejan volver a entrar, ella debe quedar y tratar de hacer un ajuste de estatus aquí antes que se va. ¿Tú pudieras hacer eso, Cris? Sí, con dinero hay esperanza. Lógico no, porque espérate, no es free tempo, no, no es gratis. No es de Valdemiro. No es de Valdemiro, espérate. Tú sabes que algo también importante decir aquí es la niña, que por defecto, por su padre, que es ciudadano americano, estadounidense, la niña nació aquí, pero por defecto le corresponde también la ciudadanía. Si él la declaró. Sí, exacto, eso, entonces, ¿en qué estatus se puede encontrar Cataleya en esta situación legal? ¿Cómo así? ¿La niña? ¿La niña? Nada, la niña tiene derecho de estar aquí por ser americana. Por ejemplo, pero que sí, pero si la pueden, quizás en Estados Unidos, por la situación que ella tiene, si se la pueden, no sé, quitar. Ah, el tema de la custodia. Hablando del estatus. Maybe, maybe, es muy difícil, mira, si ella está cuidando a esa niña, you know, un juez puede determinar viendo todas las pruebas y todo, puede tomar una decisión cuál va a ser el mejor interés para esa niña, pero es muy difícil quitar una niña de una madre. Además, además cuando el papá, no había pruebas de que ella hizo algo contra la niña. Y además el padre es que tiene que encabezar una acción así, un proceso, sí, para ello. No, pero mira, si le quitan la niña, señor López, sentido común, porque realmente la niña se puede exponer a un ambiente violento, entonces eso es complicado. Todo estuvo muy bueno. Muy brillante, muy brillante. Chris, ¿qué le recomendarías a las personas que están pasando por situaciones así en los Estados Unidos por violencia y situaciones similares? ¿Qué pueden hacer? Yeah, más que todo, I mean, trata de meterse en eso, pero si estás en una relación y hay abuso ahí por psicológico, puede ser psicológico también en algunos casos. Psicológico, sí. Cuando la gente tiene papeles, por ejemplo, usted está casado con un residente o ciudadano y sufre de abuso psicológico, eso también puede ayudarte a obtener papeles por un caso de VAWA, por ejemplo. Visa U es cuando hay un crimen involucrado, ok, un agresor y hay cargos criminales contra ellos, hay un caso ahí también, entonces, contáctame, mándame un mensaje directo y con mucho gusto podemos ver si te podemos ayudar. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales la gente que tiene gente aquí que quiere a ver a VAWA cómo está su caso allá? ¿Cómo te pueden escribir, Chris? Arroba Cabanillas Law, arroba Cabanillas, mi apellido, Law, como lee en inglés. Cabanillas con B larga, Cabanillas doble L, Cabanillas Law, de ley en inglés, lo puedes seguir. L-A-W-U. Chris, de verdad que gracias por sacar de tu tiempo para orientarnos en esta situación aquí en la universidad. Gracias, Vilis, muchas gracias. José Mato, pronto un caso de Seba por México. No, 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 no. Seba por México. No, no, no. la vuelta. ¿Va a dónde vos? ¿Ese quiere casar con una gringa? ¿Eh? ¿Ese quiere casar con una gringa? Papá Bares de ayuda con todo. Papá Bares. ¡Ay, Papá Bares! La diversidad de la calle. Let's go.